Con eso luego, ahora con la información del momento. El Agente Topo es nominado a Mejor Documental en los Oscars. Y atención, porque seguro ha dado que hablar durante este verano, ¿no? Sobre todo en los últimos meses, cuando ya comenzó a masificarse este documental, una película que está basada en adultos mayores. Pero particularmente en esta persona que vemos ahí, el Agente Topo, que ha sido el hilo conductor de una historia que cuenta de alguna manera el abandono y la forma en que viven personas mayores en los hogares para ellos. Bueno, esto es una historia real, por lo menos donde se realizó este documental en el hogar San Francisco de la Comuna del Monte, aquí en la región metropolitana. Y bueno, todos esos protagonistas de la historia, o los protagonistas junto al Agente Topo en particular, tienen historias reales y que se hicieron más conocidas con esta película. En parte fue real, les decíamos, pero en parte se hizo ficción en el momento en que se buscó un personaje como el del propio Agente Topo, que debía él investigar lo que pasaba al interior de este hogar, porque no le vamos a contar tampoco la película para aquellos que no la han visto, pero de todas maneras va reflejando de una manera muy sutil la realidad que viven los adultos mayores, que están algunos de ellos en estos hogares. Así que la buena noticia y la información de último minuto es que este Agente Topo, el documental de Maite Alberdi, que por lo demás ha sido absolutamente premiada por esta película y otras que ha tenido, todas enfocadas a temas reales de personas con alguna discapacidad o simplemente de adultos mayores, como lo hizo con la ONCE, por ejemplo, la ha llevado a estar también nominada a otros premios que tienen que ver con las historias reales que cuenta a través de sus documentales.